Agentes judiciales destacados en la Delegación Regional de Corredores realizaron este domingo en horas de la tarde tres allanamientos, entre ellos un lugar en apariencia destinado a la pelea de gallos, esto en el sector de Laurel, propiamente en el lugar conocido como Cuatro Bocas, donde se detuvo a cuatro hombres sospechosos del delito de infracción a la Ley de Bienestar Animal. Con dicha acción se habría evitado la muerte de los animales en las peleas, siendo que se comisó un total de 20 gallos antes de que iniciara dicha actividad. Se allanaron dos viviendas y la estructura donde había una especie de redondel y que era en apariencia donde realizaban las peleas de gallos. Trascendió que los cuatro hombres detenidos en apariencia son los organizadores de la actividad, entre ellos los dueños de la propiedad. Cabe destacar que en el lugar de la actividad se observó una estructura opuesto de comidas y licores, donde se comisó dinero en efectivo, en total 224.300 colones. También en el galerón propiedad del organizador se ubicaron y comisaron 23 espuelas de vinil para gallos de pelea. Finalmente los detenidos fueron puestos a la orden de la Fiscalía de Corredores.